Este evento que se va a realizar el día de mañana en el Parque del Charro, en la cual lo encabezan jóvenes de Tapatitlán. Hacemos una invitación muy cordial a los jóvenes de Capilla de Guadalupe y sus alrededores a que nos acompañen. Acompañen a estos jóvenes de Tapatitlán inquietos y principalmente que jóvenes, jóvenes se juntan con jóvenes, eso es muy bueno, porque ahorita los jóvenes son y van a ser nuestro futuro de México. El evento sería mañana a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, hasta que se termine en el Parque del Charro, aquí en Capilla de Guadalupe. Bueno, esto es totalmente gratuito. El objetivo de los jóvenes y un servidor es de que los jóvenes estén ocupados. Estén ocupados y tengan un buen momento, un ratito de diversión sana.